Hola, hola a todos en sus casas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta tercera y penúltima clase con el mi querido curso, por supuesto, primero medio B, que tanta alegría me ha brindado esta mañana no puedo dejar de decirlo, antes de comenzar la clase estábamos conversando, estábamos compartiendo un poquitito por eso el pequeño retraso, pero no se preocupen que lo vamos a compensar y del colegio Alejandro Flores, por supuesto, de la asignatura de lengua y literatura y bla 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 oye, estoy muy contento, de verdad, muy 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 contento que tantas personas estén con su camarita activa como que supieron que el día de ayer tuve una clase más o menos nomás, de verdad, no sé, se lo aprovecho contar con el otro curso que tenía muy poca participación y muy poca como recepción y me sentía demasiado solo y como no les había contado eso, por eso es que ahora lo digo en vivo en directo y grabando y todo lo demás que estoy tan tan pero tan contento de que todos hayan o la gran mayoría hayan encendido su camarita, esas son las cosas que nos vuelven felices a nosotros los profes lo siento, pero son cosas básicas, pero que ahora pueden apagar su cámara y podemos seguir esta vaina tal cual como estaba. Oye, pero también estoy contento porque están llegando a su fin y no es que quiera echarles, no, para nada, es porque estoy contento porque están podiendo llegar al final de este proceso y este proceso de verdad que es un proceso cúlmine en el cual van a tener que colocar todo de su parte, por así decirlo para poder defenderse, para poder hacer esta performance, esta actuación llevar a cabo este elemento y van a tener que de verdad, de verdad, de verdad recurrir a todas sus herramientas y armas para poder hacer esta cuestión el asunto es chiquillos, chiquillas que no están solos, no están desprotegidos se encuentran felizmente con un gran ejército perdónenme, estaba como en la onda videojuego entonces ahí estoy como haciendo la comparación se encuentran con un gran ejército que son sus compañeros y compañeras y compañeres también tienen aquí a su profesor su support, que siempre los va a apoyar y que cuando tengan que hacer la evaluación que ya les voy a decir de qué se trata los voy a apoyar al máximo les voy a dar algunas herramientas para que puedan seguir así haciendo su exposición y todo lo demás sé que eso a algunos los coloca muy nerviosos pero no se preocupen que estamos aquí no estamos solos, estamos para acompañarnos en este proceso y sobre todo tienen las mejores armas armadura y herramientas y escudos que son sus habilidades se han preparado durante todo el año para este momento algunos se van a preparar recién ahora pero no se preocupen que van a ser efectivas estas herramientas para que puedan hacerlo el día de hoy no va a salir la gran parte del curso van a salir unos pocos porque la clase está diseñada para eso pero yo creo que sin más preámbulo pasemos a ver, teníamos algún estudiante ansiosito ahí Kevin te digo, viejo no vas a tener ningún problema confío muchísimo en tus capacidades y hoy día te vamos a dar muchos más tips para que puedas enfrentar esta evaluación de la mejor manera como les decía, esta es la nota la última calificación, la que va al libro la que es la segunda nota del segundo semestre y ya después se nos fue el año y si no puedo dejar de esconder un poquito de nostalgia que me da el hecho de que nos queden dos clases entonces vamos a aprovecharlas de la mejor manera haciendo lo que mejor sabemos hacer estudiar y aprender chiquillos, bueno les brindo la más cordial bienvenida estoy muy contento no puedo dejar de esconder esa alegría y perdónenme lo emotivo lo emocional que soy pero pucha, nunca aprendí a disimularlo aquí estamos con los controles y tenemos la clase ahí adelante la vale sin lentes es algo es muy raro ver pero también se ve precioso tenemos acá el chat y tenemos mis participantes ya somos 23 estudiantes 22 en realidad porque siempre tenemos a nuestra duplicada Fernanda no está duplicada ah sí, sí, está duplicada y tenemos todo listo y dispuesto es que eres tan genial que no cabes en una sola persona a Fernanda yo creo que por eso eres así oye déjame corroborar que estoy grabando porque una vez hice toda una clase ah sí, estoy grabando ya vamos chiquillos, chiquillas para que no perdamos más tiempo con esta vaina y ahí está todo listo y dispuesto oye, les quería mostrar al amor de mi vida guantecitos que está ahí atrás de todos esos íconos y vamos ya tienen sus cuadernos tienen sus apuntes pucha, nunca había tenido una clase con tantas caras moviéndose mira, son 6 ya, vamos a seguir no me hagan esto son reales o son unos gifs ah, ya chiquillos, chiquillas les brindo entonces la mayoría de las bienvenidas estas son las normas básicas del aula no porque sea la penúltima clase las vamos a dejar de decir ¿de qué se tratan? se tratan de normas sencillas como por ejemplo que cada vez que ingreses a la sala oh, oh, oh déjame pasar la asistencia hasta Kevin Silva y de Kevin Silva hasta la segunda Fernanda Corvada ya entonces como les decía antes de ingresar a la sala siempre su nombre porque pasamos lista consideramos esto con algunas décimas por participación por cualquier motivo ya el que estén aquí de verdad que es un hecho que se agradece activar su cámara ¿para qué les voy a decir? si ya están tan activados el día de hoy o colocar una fotografía de perfil para no sentirnos tan solo los profes es el único motivo por el cual hacemos eso y si vienen tarde recuerden desactivar su micrófono para que cuando lleguen no lleguen tan detonados y nos distraigamos todos y todas durante la sesión lo único que les voy a pedir es que a veces levanten la manito a veces digo micrófono abierto eso significa que puedes llegar y hablar siempre y cuando no mates a otro para hacerlo pero si quieren levantar la manito por una duda consulta yo aquí los veo en el panel y listo también lo pueden hacer por chat si te da vergüenza en ese caso la duda a veces si es privada la duda yo no siempre la publico después en el video la edito y le coloco ahí un Alejandro Flores para que no vean las cosas privadas que me dicen y respetar las opiniones del resto eso es lo más importante es el único sello que yo siempre quiero en mi sala de clase porque a partir del respeto podemos generar relaciones de confianza relaciones muy bonitas entre nosotros y así tú puedes opinar equivocarte lo que sea y no vas a tener ninguna cosa en contra los invito también cordialmente y de todo corazón a que disfruten participen y aprenden activamente esta clase esta clase está siendo grabada para aquellas personas que no se pueden conectar y también el chat está siendo grabado bien dicho esto chiquillos el día de hoy vamos a ver lisa y llanamente lo que es y directamente lo que es un foro el foro va a ser utilizado como una técnica de exposición no como materia propiamente tal aunque si es vinculante con lo que estábamos viendo ya vamos a aprender lo que es un foro vamos a ver cómo se lleva a cabo y tú te puedes preguntar profe ¿cómo hoy me va a enseñar lo que es un foro y hoy me va a evaluar con respecto a lo que es un foro? aquí está la magia y es que durante todas 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 las clases esto ha sido venido planificado durante mucho tiempo entonces esto va a ser solamente el momento cúlmine de que pongas en práctica todo aquello que debiste haber aprendido y lo vamos a vincular directamente con lo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y una temática fabulosa que también hemos revisado a lo largo de dos fases anteriores y que son los estereotipos cuando hablamos de body positive cuando hablamos acerca de masculinidad cuando hablamos acerca de todo de todo aquello en cuanto a temática no a materia siempre hablamos de estereotipos y el día de hoy nuevamente vamos a revisar eso porque yo sé que tú estudiante del CAF cualquiera sea tu posición cualquiera sea tu rol en este mundo siempre tienes algo que decirnos con respecto a algo los jóvenes no son escuchados en nuestra sociedad vivimos en una sociedad adultocentrista por donde se les mire pero aquí en esta pequeña fracción de realidad quiero brindarles esa ventanita para que puedan decir lo que piensan siempre que sea con argumento y con respeto y más encima para que pongas en práctica todo aquello que aprendiste en lenguaje sin más preámbulos el objetivo de aprendizaje en el cual nos deslizamos es aquel yo soy Elia Aburto Martínez ya me conocen hoy ya estamos viernes 6 de octubre y ustedes son el primero medio B chiquillos chiquillas la primera clase fue lo que vimos la agenda noticiosa mejor conocida como agenda setting ya eso es un término muy académico muy de universidad y tú ya lo viste en primero medio como no si lo pudiste comprender recuerden que los medios colocan sobre el tapete sobre la mesa todo aquello de lo que debemos hablar si los medios hoy tuvieran la consideración de sacar el COVID de las pantallas lisa y llanamente estaríamos hablando de otras cosas así con Nano Calderón un hijo de una celebridad acá en Chile que trató de asesinar a su padre y fue monoticia en todos lados así con femicidios así con esto así con lo otro los medios colocan aquellas cosas que vamos a conversar y no me pueden decir que no porque cuando nos sentamos a tomar 11 con esa extraña gente que vive en nuestra casa que a veces le decimos familia siempre vamos a tener que comentar algo al respecto si para aquella gente que vive encerrada en su pieza y sale así esto es mi familia si esas personas van a hablar de esos temas y ustedes no pueden evitarlo en segundo lugar la segunda clase vimos el lenguaje que utilizan los medios la segunda clase que fue hace poquito que dijimos que habían expresiones verbales no verbales y para verbales que utilizaban los medios para poder incidir en ti de hecho estas manitos locas que se mueven que toda la vida me han molestado desde pequeñito porque siempre muevo mucho las manos son formas de poder comunicarse hay otras personas que hablan así que hablan así no sé de la forma que sea se utiliza para poder hablar de hecho hay expresiones muy demoticón y todo lo demás que tú puedes entender que el lenguaje no verbal es utilizado de esa forma ahora voy a dejar de mover las manos porque ya me empecé a desconcentrar y finalmente hoy día vamos a dialogar acerca de los medios como les decía vamos a poner en práctica todo aquello que hemos aprendido anteriormente si hacemos un repaso rápidamente por la unidad del día de hoy no sé si se acuerdan cuando ven estas imágenes las 10 trucos o controles de los medios que hacían a mí me da tanta risa porque yo veo esto lo converso con mi pareja todo lo demás y de verdad que uno lo ve uno lo ve así el tema de la desinformación de generar distracciones etcétera etcétera saber más de otros que de nosotros mismos todo eso de verdad que uno enciende la tele y es como si fuese una pauta un checklist y vas viendo las noticias y las vas especificando de esa forma recuerden también que siempre se suele confundir lo que es la realidad con la ficción que la realidad solo me va a entregar información mientras que la ficción puede ligarse al tema de la opinión por eso que hoy día cuando hablen chiquillos hablen acerca de información no de opiniones si bien es cierto el foro se basa en algunas partes en mi opinión que esa opinión tenga asidero con la realidad y no con la ficción es decir no me pueden decir hoy día cuando tengan que hablar que a un amigo de un amigo le pasó que iba en la micro y le dijeron esto no eso no sirve ya siempre con fuente ya van a tener tiempo para también hacer eso vimos lo que era la agenda setting las fake news los gatitos vimos a alguien que hablaba que no sabía mucho acerca del tema lenguaje verbal no verbal paraverbal yo no entendí nada estuve intentando matar una araña de rincón ya Fernanda hoy día te vamos a decir que que vaina es eso y hoy día la clase si le van a colocar un título colóquenle el lenguaje de los medios la última clase y por qué te digo la última no es que no tengas que venir a la siguiente tienes que venir de hecho tiene nota pero estas dos clases son un bloque es como una misma clase que se extendió en dos partes es como Kill Bill volumen 1 o 2 es como Avengers se entiende bien los voy a dejar con un video con un pequeño videito de activación estos videos siempre se colocan en jefatura y en consejo de curso y en realidad lo tenía pensado como para eso pero me aprovecho de mi rol de profe del lenguaje y de profe jefe de este curso para mostrarles un videito que nos va a dar un poquito que hablar ya les voy a mostrar las preguntas solamente tengo que decirles que esto lo que van a ver es una publicidad es un comercial es un reclame es una tanda publicitaria que se exhibe en la televisión pública de algún país del mundo para que se depriman más acerca de la televisión que tenemos acá en Chile vamos a ver activen sus sus parlantitos no sé que se yo dura solo dos minutitos y fracción el comercial entonces para que lo vayan viendo tienen que estar atentos a la pantalla porque está subtitulado lo hago a propósito para que estén ahí atentis ya vamos a esconder esto y vamos a darle play es fácil poner a la gente en las cajas hay nosotros y hay ellos los ganadores y los que solo se acercan los que nos confiamos y los que intentamos evitar hay los nuevos y los que siempre han estado aquí los que siempre los que desde el país y los que nunca han visto una caca los religiosos y los que siempre confiamos hay esos los que nos compartir algo con y los que no compartir nada con bienvenido ¿Quién es tu hermanos de bonus? ¿Quién es el que nos murieron? ¿Quién es el que nos murieron? Y luego tenemos por nosotros Los이udos los que han tenido sexo esta semana ¿Quién es el que nos murieron? ¿Quién es el que nos murieron? Nos, los que son malo en amor Nos, los que se sienten solos Nos, los que son bisexual Nos, los que se sienten 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 Nos, los que salen Nos, los que se sienten Y tenemos todos los que solo que ama Édenmarc Así, quizás, nos tenemos más que nos traga un lugar Que nos pensamos TV2 Denmark Ya, ¿cómo están? ¿Lo vieron? ¿Se entendió? ¿Lo alcanzaron a ver? ¡Milagros! ¡Qué gusto verte! Ya, se pusieron de acuerdo, va a aparecer. Oye, ¿lo vieron, no? ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, perdone si parece excusa o no, pero antes de ayer me piqué en la cámara. Ya, no hay problema, estamos hablando acerca del video. No te preocupes, da lo mismo a Moisés, con tu participación me basta y me sobra. La pregunta es, ¿pudieron ver bien el video? Eso es lo que más me interesa. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Eso era lo más esencial. Es como de esta onda de estos videos que son de motivación, de esa cosa. Uno como profe los ocupa para consejos de curso, para generar lazos y cosas por el estilo. Pero este video no es ficción. Y este video no está alejado de la realidad. Este es un video real. De hecho, YouTube ya me bajó la clase anterior por ocuparlo, porque pertenece, tiene registro de propiedad intelectual. Todo un tema. ¿Copyright? Sí, exactamente. Tiene copyright. Pero igual lo vuelvo a exhibir, porque me parece un video excelente. Excelente por distintos motivos, porque hay mucho, mucho, mucho que sacarle hilo a este tejido que se llama texto, que se llama spot publicitario. Porque de verdad que es muy distinto a todos los demás. Preguntas. Con micrófono abierto, por supuesto. Aquí cada uno es libre y voluntariamente puede participar. ¿Qué le parece que el anuncio anterior haya sido exhibido en la televisión pública de un país? Yo creo que cacharon más o menos qué país era, ¿no? ¿Qué les parece que haya sido exhibido en la televisión pública de un país? ¿Conoce la diferencia entre la televisión pública y la televisión privada, no? ¿De partida? Perdón. ¿No? Muy bueno, muy bonito. Muy amigable, muy amistoso. ¿Te parece bonito y todo eso? Oye, la diferencia entre la televisión pública y privada es que la televisión privada pertenece a uno o más dueños quienes obtienen dividendos y el dinero que obtienen va para su bolsillo propio. Pueden hacer y deshacer lo que quieran con el canal. Pueden cerrarlo, pueden despedir a la gente. Es una empresa. Mientras que la televisión pública es una televisión o un canal de televisión que está subvencionado, en su mayoría, por el Estado y tiene un rol dentro de una sociedad y que es transmitir contenido pluralista, laico, que vaya en relación a la gente y a las necesidades del público de un país. En Chile tenemos un canal que se llama TVN, ya, que ha pasado por una crisis gigantesca y el cual tiene la misión de representarnos a todos y a todas en todo el territorio nacional. ¿Cuál es el problema con TVN? Que da casi el 90% de las noticias que da son de Santiago. Y nosotros estamos bien con Vicky, con Anaís, con Eric. Si vemos TVN podemos entenderlo todo. Pero una persona que vive en Arica y Parinacota, cuando ve TVN va a ver un segundo de una noticia de su región y de todo lo que se va a enterar va a ser de Santiago. Eso es algo malo. Sin embargo, hay otros países como el que aparecía ahí. ¿De qué país era este comercial? Dinamarca. De Dinamarca, ¿ya? No sé si han oído hablar de Dinamarca. ¿Qué saben de Dinamarca? En diferencia de Chile, por supuesto. Yo no sé nada. ¿No sabe nada de Dinamarca? ¿Alguien ha escuchado así? ¿O cacha dónde está Dinamarca ubicado en el mapa? No, no sé de acá, pero yo había visto una noticia de algo que pasó allá, pero no me acuerdo de qué era y estoy intentando grabar. Con ballenas siempre hablan, hablan de cosas por el estilo. Bueno, Dinamarca pertenece al selecto grupo de países, que son como de los países de Europa del Norte. Estos son los países que más desarrollo han alcanzado, según todas las cifras internacionales en el mundo. Finlandia, Dinamarca, entre otros, son los países de verdad más avanzados que existen en la Tierra. Yo he escuchado de bachillerato, pero no sé de qué país. Algo por... Entonces, ese es Dinamarca. Es uno de los ocho países más avanzados del mundo. Y está dentro del top 3 o top 5, por así decirlo. Bueno, entonces, la pregunta que viene acá es, este país, en vez de mostrarte, compra esto, vístete con esta chaqueta, ocupa estas sandalias o estas zapatillas que te van a hacer más cool, da este tipo de publicidad en la tele. Pero el que dé este tipo de publicidad en la tele, y aquí vienen las preguntas interesantes, ¿cuáles creen que, o cuál creen que es el propósito de este comercial? ¿Y qué problemas podría tener esa sociedad para hablar acerca de este tema? A ver si me... Esta pregunta es súper difícil. Solo para capos o capas. Si la televisión pública, que está hecha para resolver los problemas o mostrar contenido de un país, habla acerca de discriminación, quizá, de estereotipos, ¿qué problemas podría tener la sociedad a la cual responde este país? Este comercial, perdón. Está muy dividida. O sea, se divide mucho en las clases sociales y en los estereotipos. Exactamente. Como muy bien dijo Victoria Álvarez, entonces, este país, por más avanzado que sea, también está teniendo problemas con los estereotipos. Y por eso les puse este video en el tapete, chiquillos, chiquillas. Porque quiero que sepan, y aquí quiero que se quiten de la mente esta idea de que Europa es perfecta, de que estos países son perfectos, de que todo el mundo es perfecto por la tele. No, señor. Hasta los países más desarrollados del mundo tienen que lidiar con el problema de los estereotipos, con el problema de la discriminación, con el problema de sentirse solo. Cuando en el video hicieron la pregunta, pasen adelante aquellos que se sienten solos, loco, pasó casi la mitad, más de la mitad de la gente. Y es verdad, sentirse solo es súper desagradable, ¿no? Quienes han sido discriminados, quienes han sufrido bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos convierte en personas al fin y al cabo. Ahora, ¿qué rol cumplen los medios masivos de comunicación en este caso? Está claro. Están cumpliendo, tienen las funciones. Recuerden que hay cinco funciones de los medios masivos de comunicación. ¿Cuál era la función que cumplía este comercial? ¿Unir a la sociedad? Ya, ese será su propósito. Está muy bien. Pero los medios tienen cinco funciones. Informar, bla, 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 que son cinco. Una de esas cumple este comercial. Si me la pueden decir mientras miro el chat. Si le digo gesto de tipo de persona. Exactamente Fernanda Córdoba. Muy buena respuesta. Acuérdense, clase pasada. Miren, a ver si la tengo por acá. No, no la tengo. Ya. Los medios masivos de comunicación, chiquillos, tienen cinco roles. Los cinco roles son informar, generar opinión, educar, entretener, y publicitar. Los voy a decir de nuevo para que lo anoten en su cuaderno. Es que no lo tienen anotado. Informar es la función número uno de los medios masivos de comunicación. La segunda, formar opinión. A través de la información yo me genero una idea de algo y tengo una opinión. Recuerden que si no están informados nunca opinen. Tercero, educar. Ya puedo dar valores, puedo enseñar lugares de Chile o de otros países que nadie conoce, etcétera, etcétera. Cuarto, entretener. Hay programas de televisión que están hechos puramente para entretener. ¿Ya? Y eso nadie lo puede negar. Y la última función de los medios es publicitar, es decir, mostrar elementos para que otros cambien de opinión o compren algo o qué sé yo. ¿De acuerdo? Eso, chiquillos. ¿Cuál de esos cinco roles creen que está jugando este comercial que acabamos de ver? ¿Educar? ¿Educar? Ya tenemos por una parte. Acá en el chat me dicen formar opinión también. ¿Está informando o no? ¿Qué creen ustedes? Vamos, vamos. ¿Incentivar un cambio? ¿Incentivar un cambio? Muy bien, Claudia. Mira, Claudia nos acaba de dar uno que ni siquiera está en estos pero que vive o transita entre muchos y está muy bien, chiquillos. Este comercial lo único que busca es educar a la gente en conciencia para que se forme una opinión y para que esa opinión genere cambios en ellos. Así que, Claudia, de verdad quediste con la base de todo lo que tenía que ver con el problema. Muy, pero muy bien. Gracias a las tres chicas que opinaron con respecto a esto. Lo hicieron muy, muy, pero muy bien. Entonces, para aquellos que no vinieron a la clase anterior, para aquellos que vinieron y no estaban al tanto, para aquellos que es primera vez que vienen, para todos y para todas, esto es el tema del cual vamos a hablar, los estereotipos. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con lenguaje? Tiene muchísimo que ver porque un estereotipo, tal como revisamos la clase anterior, es una imagen simplificada a ser construida en base a elementos no estudiados acerca de alguien o de algo. Es lo mismo que el lenguaje. Vuelvo a decir, el lenguaje guarda en sí muchos estereotipos. Por ejemplo, yo cuando digo que alguien es, comillas, cola, ¿qué estoy diciendo con eso? ¿A alguien le suena? Anaís, no importa, agradezco eso. Está bien, Anaís, lo siento muchísimo. Exactamente, como bien dice Fernanda, cuando alguien, uno le dice en el español de Chile, coloquial, dice que alguien es cola, está refiriéndose a alguien que es homosexual, o de características de esa índole. Esa palabra cola, que para algunos puede ser la prolongación de la columna vertebral de un mamífero o de algún animal, acá en Chile tiene esa otra connotación, que es negativa. ¿Qué otra palabra conocen ustedes con la cual uno hace o genera estereotipos y que son mal vistas a veces? También me pueden decir alguna que sea no de Chile, no sé, Tuki, por ejemplo. Alexa, Victoria, ¿conocen lo que es un Tuki? ¿Nos podrían explicar al resto? El único Tuki que yo conozco es el de la canción del burrito sabanero. No, no, pero así como en palabras sencillas a nosotros, o sea, al resto de tus compañeros, ¿qué es un Tuki, Alexa? Cuéntanos, si yo sé que sabes. Yo tengo como entendido, por lo menos de la parte donde yo soy, este, Tuki, que es como una lagartija y está, sí, sí. ¿Una lagartija? Sí, entonces está como una persona que es como muy de barrio y así. Ah, ya, ya, muy, si es como una lagartija, las lagartijas andan cerca del suelo que es muy arrastrado, ¿no? Algo así. Ya, perfecto. Eso sí, yo lo conozco, es como Nietzsche, no sé, así como tierrúo, pues. Ajá, algo así. Tierrúo. Qué arrechera, oye. Valentina, Valentina nos va a decir algo. No, es que en Venezuela hay una palabra que se llama cifrina. Cifrina. Y se refiere a las personas. ¿Y qué significa corazón? Las personas que son muy creídas o que se creen superior. Ya, perfecto. Ese tipo de palabras es las que estaba buscando y si se dan cuenta, a ver, es como una sociedad que causa exactamente chano, exactamente, lo utilizan para definir a los flightes. Muy bien, Macarena Vargas. Cata, ¿qué nos tienes que decir corazón? Cuando dicen que un hombre es asesinado o una mujer es como amachá, ¿cómo se les dice a las mujeres que tienen características fundamentalmente de hombres? Le dicen amachá o marimacha. Marimacho, camión, camiona. O María Trescoco. María Trescoco, exactamente, Juana Trescoco, yo también había escuchado. Entonces, machorra, muy bien. Miren, si se dan cuenta, por lo menos tenemos cinco palabras peyorativas para describir mediante estereotipos a las mujeres que tienen características entre comillas de hombre. Entonces, si el lenguaje es tan rico para molestar, para denostar, para faltar el respeto y todo lo demás, imagínense cómo están demetidos los estereotipos en nuestra cabeza. Puede pasar con las personas con discriminación de género, con las personas por religión, por estrato socioeconómico, como nos decía recién. Nos falta... No, nadie está molestando a nadie, ¿ya? No se sientan aludidas ni aludidos, ¿ya? No estamos haciendo nada de eso acá. Entonces, esos son los estereotipos. Vuelvo a repetir, un estereotipo es una imagen simplificada. ¿Y por qué simplificada? Porque trata de resumir al máximo eso que aquello que alguien es y no tiene un estudio detrás, ¿ya? Por ejemplo, ustedes sabían que... Bueno, yo sé que lo saben, ¿no? Pero hay personas que son transgénero que comienzan a tomar hormonas y que cambian sus rasgos y obviamente se van a ver más masculina o les van a comenzar a parecer vello facial y qué sé yo, en el caso de que sea una mujer que transite hacia el género masculino y obviamente le pueden decir más y más pero no tienen ni idea todo lo que hay detrás hay una decisión hay años de segregación hay años de cosas entonces por eso les digo que los estereotipos en este caso son sumamente negativos porque tienden a encasillar y a simplificar historias de vida que son súper poderosas lo mismo vimos en el video anterior cuando la gente decían esta gente es del campo esta gente es rica esta gente nunca han visto una vaca esta gente es tanto tanto esos fueron estereotipos y al final se dieron cuenta que dentro de todos esos estereotipos tenían muchas más cosas en común el caso de las religiones muchos estereotipos vuelvo a decirlo en el caso de los medios de comunicación esto es súper importante ayudan a difundir estos estereotipos en la televisión aparecen frecuentemente estereotipos para que la gente entienda de buenas a primeras de qué se está hablando ahora los estereotipos y esto es lo último que quiero decirles con respecto a este tema son solamente producto del desconocimiento la desinformación y la ignorancia de las personas si yo soy una persona que se educa soy una persona que viaja soy una persona que lee y conoce el mundo naturalmente voy a tener menos estereotipos con respecto a la gente es así y está probado y eso es lo que queremos de nuestra juventud les tengo una última pregunta pero que se me está yendo y que es la más genial del mundo ¿por qué en el comercial esto es comprensión lectora para aquellos que no crean que de un video se puede hacer comprensión lectora se los reafirmo con esta pregunta en el comercial ¿cuántos niños vieron? había un grupito de muchachitos pero creo que uno que era un niño niño que tenía como 12 era uno solo había solamente un chamaquito ¿no? un pequeño había uno solo y lo enfocaban a cada rato ese cabrón chico uno solo ¿vale? ¿qué dijiste? creo que había tres tres ¿cierto? más que eso no y mostraban a un chamaquito todo el rato y etcétera etcétera ¿y por qué no había niños en ese comercial? ¿quién me puede decir la respuesta? ¿por qué creen que no había niños? aquí tienen que pensar un poco más allá de nuestras narices yo sí vi yo sí vi un niño ya pero viste uno uno o tres como vio Vale ¿y cuántas personas adultas eran más de cien? ¿por qué no había niños? profe no sé es lo que me pasa Alexa que este yo siento que por lo menos ese niño tenía como 11 años algo así y es que las personas no sé más grandes por así decirlo o los que no son niños así no tienden a pensar en los estereotipos ya los que no son niños o los que son niños los que son niños no tienden a pensar en estereotipos ya perfecto Alexa me quedo con tu respuesta te digo inmediatamente si estuvo correcta o incorrecta Victoria Kevin dijo algo en el chat y Fernanda también dijo algo en el chat y concuerdo con eso y aparte de eso que son los adultos los que estereotipan no los niños perfecto perfecto quiero dejar en claro en este momento en base a estudios en base al lenguaje en base a lo que hemos visto y todo lo demás que son los adultos los que tienen estos problemas ya o sea yo como niño puedo tenerlo si hay un Elías de 5 años un Elías de 5 años le hacían bullying y el Elías de 5 años también le hacía bullying a un compañero porque tenía la piel un poco más morena pero ¿por qué lo hacía? porque era niño y no tenía la conciencia de aquello estaba invadido por medios masivos de comunicación las palabras de la gente que negrito que esto que lo otro entonces yo repetía patrones los niños no son generadores de conciencia no es que sean estúpidos sino que solamente repiten aquellos que ven de los adultos entonces este programa perdón esta publicidad estaba orientada a cambiar la mentalidad de los adultos no de los niños porque yo hoy día voy a una escuela a un colegio en Recoleta Alejandro Flores creo que se llama y puedo ver que las personas pueden convivir en casi total normalidad y casi total clima de respeto ya ustedes me dicen no pero es que estos compañeros se tienen mal a chiquillos yo por lo que los años que llevo en el colegio es tranquilo nuestro colegio ya hay un poco más de conciencia aceptación respeto por el otro y todo lo demás pero en ambientes adultos es súper distinto los adultos son mucho más estereotipados que los jóvenes de ahora porque los jóvenes de ahora crecieron en otro mundo y eso es lo que me encanta de la juventud actual así que cada vez que alguien les diga que los jóvenes son tontos no son mucho más abiertos de mente que muchos adultos para los papitos y mamitas que me están escuchando también dejemos de repetir esos estereotipos decir que la juventud es tonta o que la juventud no tiene futuro o que la juventud es limitada es un estereotipo veamos acá a Kevin ya le di la razón por supuesto que los niños no piensan tanto en eso exactamente chiquillos sin más preámbulos les voy a mostrar cómo se lleva a cabo un foro y se los voy a ir comentando porque aquí les voy a dar algunas características ya presten atención al siguiente video dura solo un minutito yo se los voy a ir comentando bueno dentro de las técnicas diversas técnicas de exposición existe está el foro que es un foro es una palabra que proviene del latín y que significaba o que se le tendía a decir a las mercados plazas o lugares de reunión en donde los romanos incluso los griegos previamente se reunían a conversar y a dialogar como no había televisión como no había post como no había muro de facebook o de instagram los romanos fundamentalmente se juntaban en plaza a cierta hora del día a conversar a discutir a dialogar ya de ahí viene la palabra forum que pasó al español como foro por natural evolución diacrónica de la lengua ahora que es un foro en la actualidad es un tipo de reunión en donde distintas personas conversan en torno a un tema de interés común esencialmente es una técnica oral realizada en grupos ya los foros fundamentalmente son orales aunque también los podemos encontrar escritos y hay una pregunta de Kevin al comienzo de la clase que me decía que foro es donde él veía los trucos del GTA es lo mismo Kevin muchas personas se reúnen en torno a un tema como noticias exactamente temas de interés en primer lugar la primera característica que tiene un foro es la libre expresión de las ideas y de las opiniones de los integrantes un foro puede dar para todo de hecho es muy asombroso que hay personas que hablando de un mismo tema llegan con ideas tan contrarias o tan distintas que a veces generan conmoción en el resto la segunda característica es que permite la discusión de cualquier tema conocimiento científico lo que está pasando en el día a día agenda setting o qué sé yo podemos hablar casi de cualquier tema en un foro siempre cuando sepamos de qué estamos hablando por supuesto la tercera característica es que quien está a cargo del foro se va a formular una pregunta en concreto y todos van a tratar de responder esa pregunta desde diferentes perspectivas ¿ya? recuerden que la realidad no la constituye una sola persona o no la constituyo solamente yo todas las opiniones juntas constituyen la realidad espérate hay personas que están queriendo entrar a la sala ¿dónde están? ¿dónde están? Edgardo y Eric Torres y espérame es como la primera red social ¡ah Moisés! con esa te la rifaste con esa opinión es como la primera red social exactamente ya se distribuye el uso de la palabra para que no todos hablen todo el rato se limita el tiempo de las exposiciones en este caso ustedes también van a tener limitada la exposición se controla la exposición o sea en los foros hay expertos hay personas que saben de un tema que hablan y está el público también y a veces el público opina en este caso vamos a ser solamente expertos hablantes no vamos a tener un público o gente que no esté mirando claro los compañeros que no están hablando en ese momento están expectando pero es parte del foro la otra característica que tiene es que si es fríamente organizado con respecto a la organización yo me voy a encargar ya obviamente les voy a dar cuál va a ser el tema que van a tener que discutir yo les voy a señalar las reglas que tiene el foro que las vamos a pasar a explicitar a continuación ahora una vez que todos den sus opiniones yo voy a tener que hacer una síntesis de esas opiniones ahora ustedes se pueden preguntar y por qué no uno de nosotros es moderador solo única y exclusivamente que es porque los tengo que evaluar a todos y un moderador va a tener que llevarse tanto trabajo para la casa que en este caso lo voy a hacer yo ya no es de que yo quiero participar soy el dueño de la pelota soy el dueño del juego no lo hago solamente por temas prácticos nada más si después ustedes quieren realizar un foro en su chat de whatsapp pueden hacerlo cómo se realiza un foro se anuncia el tema u objetivo en segundo lugar se presenta a los panelistas en este caso ustedes se van a presentar cada vez que les toque hablar ustedes van a decir hola soy Victoria Álvarez estudiante y quiero hablar acerca de esto o mi opinión o mi punto de vista es este se determina el tiempo de la discusión y de la realización de las preguntas van a ser dos minutos en los cuales tú vas a tener que hablar y se inicia la discusión propiamente tal ahí podemos ver que hay un moderador que va dirigiendo y ciertos panelistas ¿ya? ahora vamos a llevar a cabo el foro del primer primero medio B que dice relación con lo siguiente ojo que los foros en este caso va a ser virtual no estamos en presencia no nos vamos a juntar en el colegio todos a dialogar ¿ya? no vayan a pensar que tienen que ir al colegio a hacer su tarea ahora vamos a intercambiar ideas hay foros públicos privados y protegidos ¿ya? en este caso es un foro privado un poco más protegido ¿ya? lo importante es que sepan que siempre se puede hablar en esto y que es una técnica oral ¿y por qué les digo oral? porque durante todo el año chiquillos yo las primeras notas se las puse por guía las segundas notas se las puse por escribir las terceras notas por esto por lo otro pero nunca evalué su capacidad de poder expresarse y aquí muchos me pueden decir profe pero a mí me da mucho pánico hablar frente al resto ¿cómo te explico que este es el mejor momento y mejor lugar de tu vida en el cual vas a poder hablar algo sin tener consecuencias? ¿a qué me refiero? a que si Catalina tiene no sé vergüenza para hablar si habla aquí frente a su curso no va a tener consecuencias no va a perder su empleo no va a quedar bullying nada de eso ¿qué es lo peor que le puede pasar a Catalina? una nota regular nada más porque ella tiene buenas notas por venir siempre a clase por siempre participar por ser un excelente estudiante entonces vuelvo a decirles si hay un momento en la vida en el que se pueden equivocar hablando es este ¿ya? y me encargaré de que aquella persona que se burle de otras por cómo habla sufra todos los rigores académicos posibles ¿ya? porque este es un espacio de respeto aquí si te puedes equivocar y si puedes plantear tu opinión vuelvo a decirlo chiquillos aquí están las características que ya las habíamos revisado lo más importante que me interesa de estas características del foro es que vamos a hablar acerca de los estereotipos eso es muy importante que lo sepan no es tema libre no es hola soy Alexa Barrios y hoy día les quiero hablar acerca de mi perrito hola soy Anaís Lu y les quiero hablar acerca de mi chanchito los chanchitos son geniales no ¿ya? tienen que hablar del tema de los estereotipos ¿y por qué ese tema? ¿por qué el profesor me lo impuso? no porque es un tema que a todo el mundo le ha sido atingente atinente perdón entonces es un tema universal ya lo vimos pasa en el primer mundo pasa en Sudamérica Latinoamérica pasa en todo el planeta hay un moderador encargado ya les dije yo voy a ser el moderador voy a estimular sus intervenciones es decir si tú vas a hablar hola soy Valentina Valenzuela les voy a hablar de los estereotipos que son muy negativos y se nos queda callado Valentina Valenzuela yo les voy a hacer unas preguntas no así como ¿cuál es la raíz de P por R al cuadrado? no te voy a hablar acerca de lo mismo que estabas hablando y que tenía que ver con lo que habló el compañero anteriormente para que tú puedas seguirte expresando eso es lo maravilloso incluso es como un torpedo que te voy a tirar ya no para destruirte sino para ayudarte todos los participantes intervienen los integrantes del curso deben conocer el tema previamente y para eso chiquillos chiquillas les voy a dar cinco minutitos para que investiguen términos conceptos ideas exposiciones lo que quieran lo que quieran lo que quieran que ustedes creen que les puede servir para esto estos cinco minutos son fundamentalmente para aquellas personas que el día de hoy aparezcan o salgan como voluntarios o voluntarias aquellas personas que no salgan el día de hoy van a tener más tiempo entre las dos clases de investigar o de hacer esta vaina y ustedes me pueden decir entonces ni un brillo salir el día de hoy puede salir tengo que pasar el compo a mi hermano porque tiene clase ahora hay algo que pueda hacer para que no me bajen la nota nada Elizabeth la próxima clase si o si te tengo que evaluar ya eso es esencial puedes retirarte Elizabeth Masakiza no hay ningún problema José Antonio ya ahí está la lista y como les decía no hay ningún problema con con que no salgan esta vez ya estoy viendo lo de los tiempos entonces los que salen hoy día a propósito van a ser evaluados con mucha más benevolencia ya no hay ningún problema con que con que salgan el día de hoy no van a ser perjudicados ni nada de hecho van a ser un poco más flexiblemente evaluados hay algunas personas que prefieren aquello ¿con quién estás ahí Catalina? con la sociedad nada y está ahí todo el rato todo está ¿desde cuándo que está ahí la Sofi? ya bueno ahí después nos dice como todo ejercicio comunicación oral la tolerancia y el respeto por las personas y las opiniones son claves ya aquella persona que falta el respeto pero no fue yo investigué ah ya si Anaís ahora va a tener tiempo para investigar ¿cuáles son las fases del foro? la preparación ahora chiquillos es el momento en el cual van a investigar van a preparar su exposición vuelvo a decir solamente en profundidad aquellas personas que quieran salir hoy hay personas que hoy día quieren dejar esto resuelto así la próxima clase vienen se están tomando un café estiradito todo bien pero lo pueden hacer ¿sobre qué les recomiendo investigar ahora en estos 5 minutos? el concepto de estereotipo cómo afectan los estereotipos si tú quieras hablar de los estereotipos de la mujer si tú quieras hablar de los estereotipos de género de nacionalidad de donde quiera que sea de lo que quiera que sea tú investigas en estos 5 minutitos haces una pequeña pauta en tu cuaderno y todo lo demás y ahí la puedes decir o hacer el día de hoy chiquillos no creo que salgan más de 4 personas ¿ya? 4 estudiantes y así la próxima clase van a ustedes van a poder llevar a cabo esta evaluación en el desarrollo se inicia el tema se presenta yo la próxima clase voy a venir mucho más formal y ahí lo voy a presentar les voy a dar los tiempos vamos a repasar de nuevo todas estas cosas y también van a tener tiempo para investigar ahora cada opinión en esta ocasión va a ser de 2 minutos la próxima oportunidad va a ser un poquito más larga y cambiará cada 5 intervenciones la pregunta inicial profe yo busqué información y luego busqué más acerca del estereotipo racial perfecto Fernanda Córdoba no hay ningún problema ahora los y las estudiantes serán evaluados sincrónicamente según una pauta de evaluación esta es la pauta de evaluación aparece en la consigna de trabajo chiquillos chiquillas no hay ningún problema con eso y yo ahí les voy colocando si obtuvo 5 puntos 3, 2 o 1 punto ojo que hay problemas o sea hay en la fase de preparación que es la fase que tienen ahora yo te puedo solicitar el texto que hiciste para poder hablar también la participación activa que tuviste en las clases y también el tema de que escuches al otro de que no estés así lesiando que se yo y también un registro de habla acorde no me puedes hablar bueno compadre lo que pasa es que hermanito bueno esto era hierabo era así corta no 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 tienes que hablar bien ya etcétera etcétera para iniciar esta discusión si miyaray no hay ningún problema los voy a dejar con un pequeño vídeo que puede servirles de base para que hablen en torno a esto los voy a colocar brevemente para ver si les sirve y les voy a dejar los minutitos para que investiguen también esto le puede servir para que investigue acerca de lo que es la sonda pioneer que se yo los voy a dejar entonces con este pequeño videito a ver miyaray ya salió si chuta esperemos que vuelva a miyaray para emitir el vídeo ahí viene miyaray la mía hace tiempo que no habla antes hablaba mucho todas las clases au voy a hablar sobre los estereotipos de belleza ya perfecto si está bien Kevin fundamentalo siempre donde puedes ver esos estereotipos de belleza a quienes le afectan todo ese tipo de cosas puedes hablar ya querido Kevin no eso es un foro no hay ningún problema aquí vamos a comenzar a ver lo que es un foro chiquillos les tengo esta pequeña exposición de Yolanda Domínguez que hace charlas TED Talk y que va a hablar un poquitito acerca de los estereotipos se los dejo hemos engañado a los extraterrestres no era nuestra intención pero les hemos enviado un mensaje completamente equivocado sobre quienes somos piensen por un momento como transmitirían a esos seres inteligentes de otras galaxias que es la humanidad se parece a esto porque este es el dibujo que les enviamos en 1972 en la sonda espacial Pioneer 10 se espera que llegue a su destino dentro de millones de años mientras tanto si algún alienígena se la encuentra podrá deducir que en nuestro planeta hay dos tipos de seres unos que hacen cosas y otros que no hacen nada mi pregunta es ¿por qué decidimos enviar este dibujo y no este otro? por ejemplo o este otro o incluso este otro si lo que queríamos era representar la vida humana en la tierra ninguna de las dos figuras debería haber tenido rasgos caucásicos porque hay más personas con rasgos africanos o asiáticos en nuestro planeta sin embargo decidimos enviar la del hombre blanco con la mano levantada y la mujer que le acompaña hoy estas dos figuras siguen dando vueltas por el universo y no sabemos qué será de ellas algo parecido a lo que ocurre con las imágenes que lanzan los medios de comunicación que las sueltan ahí a la deriva sin ser realmente conscientes de si nos representan o de si tendrán algún efecto en cómo seremos dentro de millones de años esas imágenes las de la placa y las que vemos todos los días en los medios no son la realidad son simplificaciones signos que utilizamos para resumir la información y comunicarnos de manera rápida para que lo entendamos nuestra mente funciona como un ordenador como salís trabajar cuando hacéis cosas en el ordenador no soltáis todos los archivos ahí de golpe en el escritorio ¿verdad? agrupáis por carpetas aquellos que tienen características similares y a cada carpeta le asociáis un título y una foto de portada esta imagen que aparece en la previsualización de la carpeta es el signo que nos ayuda a entender el contenido explicado así esto tiene mucha lógica porque sintetizar nos ayuda a gestionar mejor el tiempo y los recursos pero el hecho de que el ordenador nos muestre siempre la misma imagen para referirse al conjunto también tiene sus peligros sobre todo cuando lo aplicamos a personas nuestro gran ordenador nuestra gran ventana a la información del mundo son los medios de comunicación y son ellos quienes se encargan de elegir la imagen que ilustra cada carpetita bien a partir de esta intervención como les decía de Yolanda Domínguez habló de los medios habló de los estereotipos habló de todo aquello que a mí me gustaría que hablara en este foro es por eso que a partir de este momento chicos chicas y faltando más de 15 minutos para que termine esta sesión les voy a brindar 5 minutitos para que realicen una brevísima investigación de fuentes confiables por supuesto de aquello que ustedes creen o pretenden que pueden hablar o defender vamos a escoger uno o dos voluntarios para que nos ayuden con este ejercicio de foro para que quede presente cómo se va a llevar a cabo esto durante toda absolutamente toda la próxima sesión así que también si tienen algún compañero o compañera que no se ha conectado díganle que la próxima clase es la evaluación en vivo pero profe qué pasa con aquellos que no pueden venir o que tienen mal o su micrófono o que no quieren salir yo el día de ayer invité a salir a una estudiante del otro curso no salió y la evaluación que obtuvo fue un 3 inmediatamente al libro ya lo forma que ese 3 se promedia con solamente una nota más entonces es muy difícil que esa chica tenga promedio azul en lenguaje ya a mí me dio mucha pena porque pucha por vergüenza no salió niños no no hay nada que temer acá ya mucho más difícil es cuando tengo que dar un discurso en la mesa con la familia o otro espacio menos protegido que este bien chiquillos 5 minutitos a partir de ahora para que lleven a cabo su investigación pueden apagar sus cámaras pueden ir a buscar algo a otra parte yo solamente les cumplo con dar o brindarles este espacio durante la sesión a partir de ahora ya estoy aquí para resolver todo tipo de dudas y consultas ya adelante vayan haciendo menos mal las consultas yo la voy a dejar acá abajo para que no aparezcan después en el video respondo preguntas muy bien Anaís Moisés Ruiz se ríen porque nombró no se ríe se ría la gente en el video porque ella dijo que hay personas que hacen cosas como en esa imagen aparecía un hombre haciendo algo y la mujer aparecía así como por eso se ría la gente en el video profe no entiendo muy bien que hay que hacer Edgardo Garavito investiga acerca de los estereotipos porque tienes que disertar hacer una exposición un foro en dos minutos Fernanda profe yo busqué información Fernanda eso lo tenemos que ver y resolver después no puedo ahora porque lo tengo aquí en la pantalla de mi computador y todo lo que muestro en mi computador se proyecta exactamente Kevin puedes hablar acerca de eso sí sí por supuesto te acercas a los estereotipos sexistas catá todo bien los roles de género por supuesto Claudio Orrego no hay ningún problema no Fernanda solo hablar es solo un foro no hay que presentar no es una disertación yo digo disertar porque es como hablar frente a un público pero nada más que eso no te preocupes Anaís lo más probable es que no tengas que disertar esta clase y puedes prepararlo de una clase a otra el tema es que si no sale alguno o alguna voluntario yo tiro la ruleta y ahí pueden salir pero tendrías que tener muy mala suerte no Fernanda es individual ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. La evaluación para aquellos que no salgan hoy día de carácter voluntario u obligatorio y corresponde a la nota de la fase 5 final que va al libro. Aquellos y aquellas estudiantes que no den la prueba tienen que realizar un mega hiper informe muy muy complejo acerca de esta asignatura. Acerca de lo que va del año de la asignatura así que les recomiendo en dos minutos exponer en lugar de perder horas y días haciendo lo otro. Solo nos restan algunos segunditos para iniciar lo que son las exposiciones. Bien, se ha acabado el tiempo. Para preparar esto. Yo no sé cómo irán en su búsqueda. Si quieren o alguien quiere aparecer de voluntario y me pide un minutito más, también se lo puedo brindar. No tengo ningún problema con eso, estamos súper bien en la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Ya chicos. Chicas, ahora vamos con lo que es la exposición. Coloco los controles acá. Vamos a detener el compartir pantalla. Ya. Muy bien, a todos y a todas, a los que continúan acá conectados con nosotros, les quería comentar que vamos ahora a llevar a cabo un pequeño o un breve simulacro de lo que será el foro la próxima semana. Para ello me gustaría contar con, por lo menos, dos voluntarios, voluntarias que puedan exponer en tan solo dos minutitos y fracción o qué sé yo, no hay problema con que se pasen o con que hablen un poquito menos, acerca de los estereotipos o de lo que investigaron. Yo sé que fue poco tiempo, sé que pueden estar nerviosos, sé que no han visto cómo lo ha hecho alguien previamente y por lo mismo, como les digo, se aplica la pauta de evaluación, pero de una manera un poco más flexible, entendiendo que no van a tener una guía previa para poder hablar. No sé si alguno o alguna quisiera iniciar esto, quien tenga la confianza, que tenga, les aseguro que la evaluación es mucho, pero mucho más flexible que la anterior, o sea, que la que ha de venir. Yo los voy a ayudar en todo momento. Si ustedes dicen, profe, ¿cómo voy a hablar dos minutos de algo que no tengo idea? Es bastante sencillo, chiquillos, no hay ningún problema. Y si te quedas en silencio, yo te realizo como un breve cuestionario en torno a lo que estaba hablando o lo que habló un compañero, y puedes seguir respondiéndome las preguntas y así no se pierde como el hilo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿hay algún voluntario o voluntaria en este grupo que quiera salir ahora, como para no tirar la ruletita ahora? ¿Ya? Si tiro la ruleta, ¿puedo pillar a alguien? ¿Quién? Yo, la Claudia. ¿En serio, Claudia? Sí. Estoy asombrado, espérame. ¿Y tú, Cata, que tienes una pregunta o quieres salir? ¿Profe? No, hablar, empezar, o lo que sea. ¿Profe? Alexa, dime. Yo quiero como también ahí darle, pero es que todavía no entiendo cómo va a dar la vaina. Ya, mira, hagámoslo el siguiente, hagámoslo con Cata, hagámoslo... Oye, estas mujeres, loco, son geniales, son geniales. Imagínense, en el otro grupo tuve que ir con la PDI a la Casa de los Estudiantes a que hablar. Claro, son geniales, espérate. Ya, bacán, Kevin. No, no importa, mira, tranquilo. Vamos a hacer el ensayo con Cata y con Claudia, y así Alexa, expecta y ve si se siente segura o no para poder salir. ¿Cómo es? Y Vicky también, pues. Vicky ahí ve y dice, ya, ahora me conviene tirarme a la piscina y me tiro. Si no, ¿qué vas a decir, Victoria? Tengo una pregunta. El tema hace falta, o sea, obviamente va a ser solo los estereotipos, pero hace mucha falta que sea un tema casi igual, o puede ser, por ejemplo, que Cata vaya a hablar de los estereotipos hacia las mujeres por X o Y cosa, y que Claudia vaya a hablar sobre los estereotipos en, no sé, en la moda, por ejemplo. En los animales. Vale, ya, mira, lo más maravilloso, lo más maravilloso de este ejercicio, querida Vicky, es que si Cata habla de los estereotipos en la mujer, y tú dices, oh, Claudia, justo tenía pensado de eso, lo que Claudia puede hacer es decir, tal como decía Cata Vázquez, estos estereotipos se ven de esta manera y todo. Quisiera complementar también, desde mi punto de vista, esto otro, y esa magia de unir, Victoria, lo que dijo el otro con lo que tú estás diciendo, o responder a lo que dijo el otro, por ejemplo, si Cata dice, no, no, existen los estereotipos de género hacia la mujer, Claudia puede decir, quisiera refutar aquello que dice Cata, porque desde mi punto de vista, y de acuerdo a lo que investigué en estos sitios, sí existe un marcado tipo, entonces se teje como una conversación, y de verdad que puede ser, o en esta misma línea, o complementario, o en contra, o venir y sacar este así sucesivamente, ¿ya? Tiene que ser de esa índole, y por eso que es dialógico el foro. Si te quedaras sin palabras Cata, si te quedaras sin palabras Claudia, yo voy a estar ahí para apoyarte, ¿ya? No tiene que ser los dos minutos así como, oh, y te callaste a los dos minutos, no, puedes seguir, o te puede faltar, no hay problema, es la versión de prueba, ¿quién de las dos va primero? ¿Quién se siente de las dos más segura? Ya, ¿tú quieres ir primero Cata? Ya, bueno. Ya, perfecto. Ya chiquillos y chiquillas, vamos a iniciar los preparativos de lo que tiene que ver con el foro, vamos a estar grabando, nos quedan cinco minutos, así que viene perfecto que sean dos personas, más el cierre de la clase, ¿ya? Entonces, comenzamos en tres, yo te doy la palabra Cata, ¿ya? Prepárate, ¿todo bien? Háblense ahí por privado, porfa, ya. Comenzamos entonces. Voy a colocar... Ya. A continuación, vamos a hacer el primer ensayo de lo que tiene que ver con el discurso dialógico, particularmente con un foro iniciado por el primero medio B y quienes van a hablar en esta ocasión de manera voluntaria van a ser la señorita Catalina Vázquez y la señorita Claudia Orrego. Ellas han salido de manera voluntaria queriendo exponer sus puntos de vista ante todos y todas en esta sala. Catalina, ahí te nos presentas y, por favor, puedes comenzar con tu punto de vista con respecto a los estereotipos en la clase del día de hoy. Hola, soy Catalina Vázquez, estudiante del primero medio B y del estereotipo que yo quería plantear es el estereotipo sexista, que existe entre hombre y mujer. Porque por años ha existido el estereotipo de que la mujer va con falda, pelo largo y el hombre va con pantalón y pelo corto. Pero hace unos años atrás, la mujer se empezó a normalizar a ocupar pantalón y el pelo corto. Pero en el hombre aún es mal visto, por ejemplo, que lleve falda, que un hombre esté con pelo largo. Aún es mal visto que las mujeres, por ejemplo, tengan pelo en las piernas, en los brazos, axilas o cualquier parte del cuerpo, porque eso es solo para hombres. Porque según para las mujeres, es antihigiénico, pero el hombre está bien. Y son esas como barreras que existen aún que hay que derribar. Por ejemplo, nosotros que somos como el futuro del mundo, tenemos que ir normalizando eso entre nosotros. Porque, por ejemplo, hace unos días apareció el caso de un chico que a su escuela fue con falda. Solamente porque le dio la gana, porque a él le gusta. Y sus amigas lo acompañaron para que no estuviera solo. Y en un momento interrumpieron su clase y entraron director, etc. Y lo sacaron a él solamente de la sala. Y a él lo obligaron a que se cambiara la falda y lo llevaron a un psicólogo, pensando que él estaba mal por el hecho de ocupar una falda, sino que solamente la hace por gusto propio. Entonces se creó un movimiento que el día 4 de noviembre, hombres y mujeres estuvieron ocupando falda para apoyarlo a él, para que se rompiera ese estereotipo de que el hombre no puede ocupar falda o no puede estar con cosas que son para mujeres. Y eso es como algo que actualmente tendría que desaparecer, porque si la mujer ya está mal normalizado, como dije anteriormente, pantalón, cabello corto, ¿por qué los hombres tienen que estar mal vistos al revés? Me parece una excelente intervención. Utilizaste muy bien el tiempo y me parece un ejemplo digno de poder revisar. Terminando esta clase, voy a revisar la noticia que tú nos acabas de mencionar. Muchas gracias por tu intervención, Catalina Vázquez. No apareció noticia, sino que apareció la red social TikTok y ahí se hizo como viral y ahí fue el movimiento, porque eso no va a salir en las noticias por el hecho de que para la sociedad en sí no es como un tema tan importante. Perfecto. Excelente nuevamente intervención. Querida Claudia, con respecto a las palabras, al ejemplo y a la situación expuesta por tu compañera Catalina Vázquez. Me gustaría conocer tu punto de vista en tan solo dos minutitos. Recuerda que estás en el mejor ambiente en el que podría estar. Puedes complementar, puedes hacer lo que tú estimes conveniente. Por favor, te escucho. Bueno, de hecho, hablando del tema de la noticia, yo también la escuché, igual participé. Y lo que yo iba a hablar es algo bastante similar, que es de los roles de género. que las mujeres siempre son así como estereotipadas de que tienen que quedarse en la casa. Ahora ya no se ve tanto, pero de que tienen que quedarse en la casa, hacer deberes domésticos, no puede ir a trabajar. Eso ahora no se ve tanto, pero aún en lugares, casas, aún se ve. como decía Catalina. Ahora, y también... Ah, continúa, continúa. Pensé que te había... Dale, disculpa. Y también del estereotipo de que la mujer no puede tener soles en las piernas, no puede tener... Lo que el hombre tiene que es normal y que todos los cuerpos tienen, como con los hombres también, que no pueden poner su espalda, andar con el pelo largo, pintarse, maquillarse. Tú dices entonces, Claudia, que los estereotipos involucran tanto un tema estético como el vello facial, el vello en las piernas, etcétera, etcétera. Como también los roles, eso de cocinar y todo lo demás, son roles sociales, ¿no? Tú dices que los estereotipos abarcan distintos ámbitos. Sí, porque al empezar por esos estereotipos se llevan de como involuntariamente a lo otro. Como que a pesar de que empiezo por un lado distinto, al final igual van a ir recorriendo el mismo camino. Me encantó eso. Es decir, estereotipar que los hombres tienen que usar ciertas cosas y hacer ciertas cosas y las mujeres hacer otras cosas. Perfecto. ¿Y cuál crees tú en estos últimos 10 segundos que faltan? ¿Cuál crees tú que es más importante o más potente? ¿Vivimos más o vemos más estereotipos sociales o vemos más estereotipos de belleza? Juégatela por una. Ahora, en estos momentos, yo digo que de belleza. Perfecto. Porque se ha empezado a normalizar más lo de que la mujer puede ir a trabajar, el hombre también se puede hacer cargo de las cosas domésticas, entonces más como ámbito físico. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Claudia, por tu intervención. Cómo no felicitar a ambas compañeras. Aprendí a colocar esto así en modo foro. Si se dan cuenta las tres personas que estamos acá tenemos el mismo rol. Ahí está la espera Vicky, está la espera Alexa, Valentina, que sé que están deseosas de participar, pero que por temas de horario y porque tengo que devolver la sala no podemos seguir hablando. Prepárense aún más, chiquillas, a las que vienen. Parece que esta clase está hecha y pensada solo para mujeres. No veo a ningún compañero ahí aparte de Kevin o de Moisés que quieran participar, pero la próxima clase van a tener que salir todos y todas. Claudia y Catalina, su nota va a estar disponible en los próximos minutos. Ahora, si no me apuran, también se las puedo entregar al comienzo de la próxima clase con la pausa y con todo lo demás porque ahora solamente la tomé en físico. Y nada, las felicito, las felicito. Excelentes intervenciones. Me gustó alguna que tomó ejemplos de esta noticia que vio en TikTok. Me gustó Claudia que también hizo una revisión de lo que ella ve de la sociedad, etcétera, etcétera. Y así los invito, las invito y les invito a que indaguen y den ejemplos en su exposición lo que las convierte en expresiones muy ricas y muy distintas unas de otras. Así que ya lo saben, para la próxima sesión continuamos con esta tanda de foro. Vamos a exponer de esta forma tan maravillosa en la cual se ve en la pantalla y estamos haciendo un ejercicio distinto, rupturista, novedoso a lo que son las clases de lenguaje como siempre corrientes, pero que estoy seguro, seguro, seguro y tengo la convicción y mis jefes también de que esto les va a servir muchísimo, muchísimo para la vida adulta en la cual van a ser adultos que van a poder exponer y presentar sus puntos de vista ya en contextos mucho más difíciles y todo lo demás. Gracias Catalina, gracias Claudia, mira Claudia ahí con su vasito de agua, eso también es muy bien visto en los foros, la gente asiste en los programas de televisión también y todo eso y eso es más o menos lo que queremos recrear acá. Próxima clase, tienen evaluación Abril Adazme, por supuesto, todos y todas, con excepción de Cata y Claudia, que también quedan cordialísimamente invitadas para que no pierdan los puntos por asistencia a la siguiente sesión. Última clase de la vida, última clase de lenguaje y comunicación del año, ya yo voy a venir más bonito, más presentado como moderador y todo lo demás y le vamos a colocar todo el color del mundo. Les agradezco a todos y a toda su participación. Profe, profe, coméntame. ¿Cuándo es la tarea? ¿Qué voy a decir? ¿Ah? La, la acta, que si no la hacíamos, nos tiraba una acta difícil. Ah, la otra tarea, no, la otra tarea, tienes, tienes, eh, profe, tenemos décimas por participar. Sí, sí, por supuesto, Fernanda. Siempre, siempre, yo tengo anotado acá la participación de cada uno. La tarea para aquellos que no hacen esta situación es una tarea remedial, es decir, si no participas, te queda la mala nota por no asistencia y por no, o haberte estado presente y no participar, te queda el rojo y después tienes que hacer una remedial para promediarla con esa nota y tratar de subirla un poco y es un trabajo que te va a llevar días hacerlo. Y aquí Cata y Claudia se prepararon cinco minutos y pudieron hacerlo expresándose en dos minutos tan solo. ¿Ya? Así que si ven estratégicamente conveniencia, ahí ustedes, díganme que les conviene más. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos en sus casas. Ha sido un placer verles el día de hoy. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Gracias a todos. Gracias a todos.